¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Mona y el día de hoy les voy a contar una historia padrísima, además de informativa. Irlanda es una isla. Y esta isla está en Europa. Y su capital es Dublín. Su bandera es de color verde, blanco y naranja. Ellos hablan irlandés o gaélico. Y también hablan inglés. Y su música es la celta o irlandesa, que se escucha más o menos así. Y tienen una danza padrísima y muy divertida. Danza irlandesa. Y se baila más o menos así. Además, tienen unas leyendas increíbles, como la del duende y el arco iris. Se cree que al final del arco iris hay una olla con monedas de oro. Y la está cuidando un duende. ¡Oh! ¡Jejejeje! ¡El leprecon! Él hace todo lo posible para que no le quiten su tesoro. Él es muy astuto e inteligente. Y se ríe de todos aquellos que se aventuran a robarle cebolla de mí. Si posas los ojos muy fijamente en él, no se puede mover. Y le puedes quitar su tesoro. ¿Me ayudas? ¡No dejes de verlo! ¡Uy! ¡Uy! Pero no es tan fácil. Si dejas de verlo, aunque sea un segundo, ¡desaparece con el tesoro! Ahora, vamos a hablar de la fiesta más grande de todo Irlanda. ¡El día de San Patricio! Se celebra el 17 de marzo. Y hay muchos desfiles muy coloridos. Patricio era joven cuando los piratas lo capturaron. ¡Ah! ¡Ahoy! Lo llevaron a Irlanda. Y ahí él pidaba ovejas. ¡Bee! Un día, él logró escapar en un barco. Pero él quería mucho a los irlandeses, así que regresó para enseñarles de su religión. Él usaba un trébol de tres hojas para explicarles. Muchos lo seguían y lo querían. Y él lo salvó de todas las víboras de la isla de Irlanda. ¡Ah! ¡San Patricio! ¡Bee! Ahora, lo recuerdan haciendo una gran fiesta. Usando trajes vestidos y sombreros verdes. Y también beben y comen comida verde. ¡Un pollo verde! ¡Feliz día de San Patricio! ¿Sí? ¿Te gustó? ¡Estuvo patrísimo! ¡Me encantó a mí! ¿Tú sabías todas esas cosas de Irlanda? ¿Sabías que existía Irlanda? A mí, mi parte favorita fue la parte del arco iris. ¿Cuál fue tu parte favorita? Bueno, si te gustó, comparte con todos, dale like y ¡suscríbete! Y, bueno, ¡adiós!